Efectivamente, yo creo que después de la pandemia ha habido un proceso de adaptación de las distintas administraciones públicas, de todas las administraciones públicas, de una situación de cita previa sobrevenida e imposible a una situación de transición. Cada administración está abordando esa transición al ritmo al que puede y parte del problema está en la dificultad de cobertura de recursos humanos resultado de tantos años con tasa de reposición cero que ha habido que ir cubriéndolo de una forma progresiva. Yo le puedo hablar más concretamente con el caso de la Seguridad Social porque tenía responsabilidades hasta hace poco y le puedo decir que a finales del año pasado, los últimos números que yo recuerdo haber visto en el caso de la Seguridad Social, ya no había un problema estricto de cita previa. Lo hubo después de la pandemia, lo hubo agudamente de la pandemia en todas las administraciones, de todos los niveles de la Administración, pero el 30% de la atención a la Seguridad Social se hacía de forma presencial, fehacientemente, el 30%, y desde luego cualquier persona, y le hablo por la Seguridad Social en este caso concretamente, cualquier persona que tuviera una urgencia, que fuera mayor de dolor, que fuera vulnerable, les invitamos y les dijimos que fueran directamente a las oficinas de la Seguridad Social sin ningún cita previa. De ahí sale ese 30%.